Devocional mi querida, 13 de febrero Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras que yo voy más allá a orar. Se volvió donde sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro, ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos conmigo una hora? Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 40 Querida, ¿no tienes a nadie con quien puedas contar en estas horas oscuras e inciertas? ¿Nadie que te escuche y entienda tu dolor y la soledad inmensa? Hay uno, solamente uno Nuestro Señor no tenía a nadie que estuviera a su lado y permaneciera leal a Él Nadie que rogara como Él necesitaba que ellos lo hicieran Este es Él, el único que te entiende Él es el único quien ha prometido nunca dejarte ni abandonarte Él guardará sus promesas cuando otros hayan roto la suya Puesto que su palabra es verdad Apóyate en Él Él nunca te defraudará Leamos Génesis capítulo 2, versículos 18 Versículos del 20 al 25 Y Génesis 3, capítulo 12, 13 y 16 Dice la palabra de Dios Entonces el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda adecuada Pero Adán no se encontró una ayuda adecuada Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Y mientras dormía le quitó una de las costillas y cerró el lugar con carne Luego el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había sacado del hombre Y la llevó al hombre Entonces el hombre dijo Por fin Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer Porque fue sacada del hombre Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre Y se unirá a su esposa Y serán una sola carne El hombre y su esposa estaban desnudos Pero no sentían vergüenza El hombre respondió La mujer que me diste para que esté conmigo Ella me dio del fruto del árbol Y yo comí Entonces el Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La mujer respondió La serpiente me engañó Y comí del fruto del árbol A la mujer dijo Haré muy dolorosos tus trabajos de parto Con dolor darás a luz los hijos Con todo desearás a tu marido Y él te dominará Si este video te ha sido de bendición Por favor ayúdanos a crecer Dale me gusta en la manita arriba Comparte con tus familiares y amigos Presiona el botón rojo Y suscríbete a nuestro canal Activando la campanita Para enterarte de todos los lanzamientos Que hacemos en este tu canal Restaurada Ministerio de Consejería Matrimonial Soy Mariana Tejada Y te doy las gracias por estar aquí Tens عندando la demostración En la primerafra En la primerafra Quedado Simplementa Que es lo que me gusta Y yo Agreste essen Y yo Lo que me gusta Y tú Así Creo que En la primerafra drugiej Cloud